Este año sí, este año en la Orotava vuelve la fiesta. Y con la fiesta, los sabaceños y el concierto de la escalera. Los sabores y matices de nuestros excelentes vinos. Las alfombras, que cumplen 175 años y hay que celebrarlo. Vuelve el inmenso tapiz de arenas del Teide a la plaza del ayuntamiento. El Corpus Christi a recorrer las calles. El esplendor villero, la magia del arte efímero. Otra vez los aromas, los sonidos, la alegría. Las mesas bien servidas en el baile de magos. La feria de ganado, las folías, las isas. Los santos en la subida, los fuegos rompiendo la noche. Y vuelve la romería, las carretas y las parrandas. Porque este año sí, este año la Orotava está de fiesta. Muy buenos días desde la villa de la Orotava en un día espectacular. En un día grande, uno de sus días grandes dentro de estas fiestas del Corpus Christi 2022. En honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Un día, como digo, grande porque las calles de la Orotava se visten de gala. Con esas alfombras realizadas desde muy temprano, desde esta mañana por todos esos alfombristas. Y vienen todas a unirse en el tapiz central realizado con Arenas del Teide. En esta plaza del ayuntamiento donde nos encontramos en esta, en su televisión local, en Canal 10. Vamos a estar en riguroso directo contándoles todo lo que aquí acontece. Y antes, si me permiten, querría primero felicitar a todo el equipo de esta televisión que ha hecho posible en el día de hoy este directo. Y además, me gustaría también, como no, al que está a la cabeza de esta televisión. A nuestro compañero y queridísimo, guapísimo, Sandro Pérgola, su director. A la que estoy tremendamente agradecida también por haber contado en este día conmigo. Y sin más, como digo, en este espectacular día de alfombras. En el que no solamente las personas de la Orotava, ni de esta isla de Tenerife, ni de Canarias. Sino absolutamente de todas partes del mundo se acercan hasta aquí para contemplar el tremendo arte que se respira en estas calles. Ustedes lo pueden ver a través de nuestras cámaras de Canal 10 Televisión. Y además, en este directo vamos a estar con diferentes personas que sin ellas no sería posible estas fiestas. Como por ejemplo, tenemos ya aquí preparada a la reina de estas fiestas del Corpus Christi 2022. Tenemos a Andrea Oliva Salcedo. Andrea, muy buenos días. Buenos días. Bueno, es un placer tenerte aquí, la reina de este año. A mí me gustaría saber cómo te sientes, cómo te sientes después de ser reina al ver todo lo que mueve en estas fiestas en la Villa de la Orotava. Afortunada, muy afortunada. ¿Te lo esperabas? No, para nada. ¿Cómo fue el proceso antes de esa gala? ¿Cómo surge en este caso? Porque además, tú eres representante de la Asociación de Vecinos Geranios de San Miguel y llevabas un diseño de Alfonso Baute, muy conocido, nuestro querido Alfonso. Y cuéntame, ¿cómo surge la idea de que tú te presentes a Reina de la Fiesta? Sí. Quería vivir la experiencia junto a mi prima Carlota Oliva Pérez, que fue con Jesús Hernández, su diseñador. Y fue que Alfonso Baute consiguió contactar conmigo y me dejó conocer esta experiencia y ahora mismo pues vivirla desde dentro. ¿Cómo son los días previos? ¿Con las compañeras? ¿Los ensayos? ¿Cómo se viven? Para mí es una experiencia única, tanto personalmente, porque conoces a gente nueva, te sacan el partido posible como persona y te sacan un potencial que tú ni misma lo sabías que tenías dentro de ti. ¿Es tu primera experiencia? Sí. Porque tienes apenas 17 años. Sí. ¿Y qué tal con las compañeras? ¿Qué tal también, sobre todo como primera experiencia en el escenario? Porque sabemos que en la gala de elección de la reina impones un escenario grande, asisten muchísima gente. ¿Cómo se pasan esos minutos antes de salir? Bueno, pues si soy sincera, una hora y media antes le dije a mi madre que no quería salir, tenía mucho miedo, pero luego te pones una coraza adelante y dices, esto es una experiencia, hay que vivirla, pase lo que pase, ya estés dentro de la corte o no. Pero sí, son muchos nervios que pasan. Entonces, ¿qué siente una chica tan joven cuando después de cuántas candidatas era? 22. 22. Cuando entre 22 candidatas, que imagino que ni siquiera te planteas el hecho de poder quedar. Me imagino que a todas les pasa lo mismo, en plan de no voy a ser yo. Sí. ¿Qué sientes cuando dicen tu nombre en ese escenario? Pues yo pensaba que era un sueño, no me lo creía. Incluso dos compañeras mías me echaron hacia adelante porque yo no me lo creía. Andrea, tienes días muy importantes. Sí. Ahora, ¿cuál es el que más ilusión te hace? Bueno, pues hoy, este jueves día 23 de junio, es el más importante para todos los villeros y además cumplimos 175 años de las alfombras. Importante, 175 años que se dice pronto. Sí. De todas formas, te quedan unos días muy importantes que vivir todavía. Me imagino que estarás disfrutando cada segundo de estas fiestas. Sí, hay que disfrutarlo. ¿A quién se lo dedicas? Pues a todos los villeros y a mi familia. Tu familia me imagino que estuvo en la gala apoyándote al 100%. Sí, 100%. Fue un sueño para todos, tanto para mí como para ellos. Bueno, estabas guapísima, estás guapísima. No hemos parado a lo largo de esta mañana, que ya llevan un ratito aquí con nosotras, no han parado de venir a sacarle fotos, a decirle a todo el mundo lo maravillosas que son tú y tus compañeras, a las que vamos a conocer, si te parece también ahora, en un momentito. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Porque no solamente está Andrea como reina de las fiestas, sino que también tiene a sus compañeras, tiene a las damas de honor. Ahora conoceremos alguna que se va a poner aquí conmigo, la primera dama de honor, que es Gisela Abrante. Pero como les decimos, en lo que hacemos el cambio, porque como les decimos que esto es un riguroso directo, en lo que hacemos el cambio, les recordamos que pueden también, es mejor que lo vean a través de nosotros, aquí en Canal 10 Televisión, pero también, si les apetece, pueden pasarse por las calles. Y hay que recordar algo muy importante, que esta tarde el Santísimo sale en procesión, pisando las alfombras hasta el gran tapiz central del ayuntamiento, y saldrá el Santísimo después de la Santa Misa. Y es un momento espectacular, que también les recomendamos, lo vivan en directo, porque es un momento muy importante de estas fiestas y del día de hoy. Y continuamos con la primera dama de honor, con Gisela Abrante González, que ella nos contaba hace un momento que su sueño era presentarse a reina de estas fiestas, un sueño que lograste, Gisela, porque te presentaste, me contabas, a las fiestas de tu barrio, quedaste primera dama de honor y pudiste presentarte y te dieron la oportunidad de estar aquí. ¿Cómo fue la experiencia? Fue maravillosa, desde el minuto uno que me dieron la oportunidad de conocer a mi diseñador y conocer las bases de todo el evento, para poder llevarlo a cabo, fue un grito a la jirija. Me puse a dar saltos de emoción, literalmente, y fue súper emocionante para mí. Creo que nunca me hubiera imaginado estar donde estoy ahora mismo sentada, con ustedes, y es un grandísimo placer. Bueno, y que además de eso, has tenido, bueno, también te lo has ganado, no solamente suerte, quedaste primera dama de honor. ¿Qué sentiste cuando dijeron tu nombre? Me imagino tu familia y amistades y demás, ¿no? Pues dando saltos de alegría también, la verdad. Yo súper orgullosa de haberlo conseguido, de poder ver que ya he dado ese paso para estar dentro de todo este evento, de conocer las fiestas de otra forma, de conocerme más la historia, porque al fin y al cabo no solo las fiestas y demás, también es conocer parte de dónde vienes y de lo que tanto te gusta. Importante. Súper importante. Importante. Además, eso está muy bien, porque no solamente es la gala, no solamente son las fiestas, no solamente es maquillarte y ponerte guapa, que por cierto me gustaría nombrar también a tu diseñador, que es Jesús Hernández. Sí, que es un auténtico artista. Exacto. Le mandamos también un abrazo enorme desde aquí a Jesús y que no solamente es todo eso, sino que también es aprender la historia de esta Villa de la Orotava. Muchos años que se cumplen ahora, aniversario, o sea que es importantísimo. Me alegro muchísimo y de verdad felicidades por haber logrado tu sueño, Giselle. Muchísimas gracias. Bueno, conocemos ahora a la segunda dama de honor y la segunda dama de honor se llama Mareisa Díaz Silvero. Ella representa la Asociación de Vecinos de San Jerónimo Higa de la Perdoma. Un diseño de otro de los grandes conocidos también. También le mandamos un abrazo enorme desde aquí a Alexis Santana. Todas las chicas lo han vivido con mucha intensidad, con mucha emoción, con algo también de nervios, pero prácticamente todas coinciden en lo mismo, en la emoción y en los nervios y en la ilusión. Para todas, no sé si para ti también, bienvenida Mareisa, no sé si para ti también era un sueño. La verdad que era como una espinita que tenía yo ahí, porque yo quedé reina en mi barrio, en la Perdoma, en 2015. Uy, hace años ya. Bueno, muy jovencita, seguro. ¿Qué edad tenía? 16. Una niña. Entonces yo quería seguir estudiando y la verdad que lo del corpus lo dejé un poco a un lado. Pero siempre he querido eso, que si tenía la oportunidad de estar en la corte, disfrutar las fiestas tan bonitas de otra manera. Entonces este año me lo propusieron y no me lo pensé. Y encima representar el barrio La Perdoma es un orgullo también. Es un orgullo, ¿verdad? Sí. Bueno, como a todas les pregunto, ¿qué sentiste cuando arranca la gala, cuando te viste ya el diseñador, cuando estás maquillada y tienes que salir a ese escenario? Pues sentí muchas emociones diferentes. Primero no sabía si iba a estar a la altura de este gran traje que me hizo mi diseñadora, Lessi Santana. Después muy nerviosa ver a mis compañeras súper guapas, que todo saliera bien, como la habíamos ensayado, la gente como se escuchaba desde donde nos estábamos cambiando. Pero la verdad cuando ya estás en el escenario es como, ya estoy, a disfrutarlo. Y muy bien, la verdad. Oye, y entre las compañeras, lejos de piques y de normalmente, en todas estas cosas, suelen hacer una piña muy importante, ¿no? Se apoyan las unas a las otras. Al principio, sobre todo con las de mis diseñadores, es como más piña aún, porque te vas con ella a probar, porque estás con ella, sobre todo Marina y Yesenia, que han sido pues grandes compañeras. Y ya luego las demás, cuando las vas conociendo, es como una experiencia única. Entonces creo que deberíamos de vivirlo todas las que podamos. Claro que sí. Es muy bonito. Disfrutarlo y vivirlo. Es una espinita que te pudiste sacar. ¿Qué día te hace más ilusión de todo esto? Hoy. Hoy. El Corpus. El Corpus. Y esta tarde. Esta tarde también. Porque esta tarde es salir en procesión. Claro. Esta tarde es lo más bonito para mí, personalmente, es presidir las fiestas de otra manera, ¿no? Acompañar al Santísimo, al Obispo. Sí. Es todo tan bonito que es un orgullo. Y además en la Villa, que todo el mundo, pues... Y son miles de personas las que se van a congregar. Miles. Bueno, las que ya están congregadas, de hecho. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. De verdad. Gracias. Disfruta cada minuto porque pasa muy rápido. Así lo haré. Disfrútala, Yesenia. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Continuamos, me dicen. A ver, continuamos. Ahora con nuestro alcalde de la Villa, con nuestro queridísimo alcalde, porque lo he visto esta mañana cuando llegamos y no ha parado un solo instante de atender a medios de comunicación, de atender a todas las personas que hasta aquí se acercan, de sacarse fotos con todo el mundo y de asegurarse de que todo en esta Villa de la Orotava esté perfecto, en este día tan importante. Así que me dicen que ahora el alcalde atiende a este canal. Recuerden que estamos en directo en Canal 10 Televisión ofreciéndole este día tan importante del Corpus Christi y para nosotros es un honor como siempre. Cientos de personas, les digo, que ahora mismo están disfrutando del arte de estas alfombras, se están acercando a las diferentes calles de la Orotava, que todavía hasta ahora están confeccionando muchos alfombristas pues esas alfombras con arenas, con flores y por supuesto tapiz central y lo estamos disfrutando. Y cómo no, lo hacemos con nuestro querido alcalde, que él sabe que para mí es un súper placer, como siempre, don Francisco Linares, tenerlo aquí un año más, que ya van unos pocos. Un año más y ya son unos cuantos, pero no vamos a explicar cuántos, pero unos cuantos. Yo tengo alguna foto en el Facebook de hace como unos no sé cuántos y yo lo veo igual. Bueno, pues mira, gracias. Intentamos estar de la mejor forma posible. Alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en este día? Porque es un día grande y vuelve un poco esa normalidad y podemos vivirlo como hace unos años, este Corpus Christi. Sí, esta fiesta del Corpus del año 2022 son los reencuentros y el reencuentro con la vida. Después de estos dos años que ha sido un drama, el año 2020 no hicimos nada y el año 2021 hicimos algo. Algo. El tapiz fue hecho y las alfombras, las 36 alfombras que se hacen fuera, fueron hechas en los patios de las distintas casas. Pero hombre, ya ver este año la gente, la calle, las flores, el brezo y el público, yo creo que todos estábamos necesitados de reencontrarnos, ¿no? La gente está disfrutando y bueno, yo como un villero más, gozando en ver que... Además la marca Orotava, esto le viene bien porque es reincorporarnos otra vez a todo el mundo que viene de muchísimos sitios y al final traslada que hay una fiesta con unas características especiales que para Tenerife incluso suma también. Por supuesto, yo hace un momento decía que no solamente es para los villeros y villeras, ni para la isla de Tenerife, ni para los canarios, sino la cantidad de gente de diferentes puntos del mundo que se acercan aquí para este día, que están de vacaciones y conocen el Corpus Christi, lo han escuchado y vienen a verlo porque también el arte que se ve en estas calles no se encuentra fácilmente en el otro punto. Sí, bueno, yo siempre digo que cada Corpus tiene su propia historia, pero el nuestro es único, es especial, lleva las tierras, ahí está el Teide, este año tiene la connotación especial que el color negro son cenizas de ese volcán, en fin, ese auténtico drama que la Palma sufrió. Nosotros nos fuimos en plena erupción volcánica en el mes de diciembre y nos trajimos 8.000 kilos para acá, vamos a tener el color negro para los próximos 15 años y bueno, hemos querido simbolizarlo dentro. La Palma aparece por muchísimas partes, Ucrania también está, hemos querido hacer una denuncia pública a la masacre total, sobre todo de niños que Ucrania sufre hace ya ciento y pico días hoy y también tenemos un mensaje ecológico de una denuncia de la destrucción que los ecosistemas canarios vienen sufriendo desde hace décadas también. Creo que nuestra alfombra, aparte de hacerse para el Santísimo, pues ya hace como una década que trasladamos mensajes claros de denuncia y en este caso de solidaridad con dos pueblos, Ucrania por un lado y La Palma por otro. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que son oportunidades que nos da un arte como este de hacer visible al mundo que hay dos lugares de esta tierra, aunque hay más, que están sufriendo en La Palma un auténtico drama, sigue habiendo gente durmiendo en sus coches y Ucrania que es un drama que yo no pensé viviría de una guerra convencional ahí al lado, en plena Europa occidental, donde desgraciadamente nos cuentan que encuentran fosas comunes de cuatro mil personas con sus manos atadas porque han sido asesinados. Y eso hay que denunciarlo. Sí, no debemos dejarlo. No podemos, aunque estemos en fiesta, tenemos que denunciar que desde este lugar, desde este pueblo, nos manifestamos totalmente en contra y queremos que la guerra acabe ya. Ya, por supuesto que sí. Y además en este año que es importante porque además estamos de aniversario. Es un año de aniversario. Sí, nuestras alfombras cumplen 175 años. Nada más y nada menos. La primera alfombra se hizo en 1847 y bueno, y Monteverde tuvo la genial idea de hacer una única alfombra con el diseño que se repite aún y bueno, pues a partir de ahí, 175 años después, al final la esencia del alfombrismo se mantiene exactamente igual. Pero, y lo más importante, que el relevo generacional está asegurado. Vamos a las calles, hay muchos niños, muchas niñas, muchos chicos jóvenes, ya nietos, hijos, bisnietos de los que hace, pues, 100, 120 años atrás comenzaron a hacer. Yo creo que esto es más que una fiesta, es parte de la idiosincrasia que nuestro pueblo ha tenido durante toda su vida. Y si hay persona y alcalde, y lo digo de corazón, que conozco a muchos, que vive y que se desvive por su pueblo y que vive las fiestas intensamente, ese es don Francisco Linares. Porque yo, de verdad, yo he ido a hacer una gala a algún pueblo en la parte muy alta. Yo estoy. Y está Francisco Linares. Me voy a la otra gala, a la otra punta, tal, un sábado, un domingo y está Francisco Linares. Me voy a toda la gala. Impresionante, de verdad. Me voy a toda la gala. De verdad. Me lo hago, primero porque me gusta ir. Impresionante. Segundo porque es mi responsabilidad y tercero porque soy un servidor público. Pero es impresionante la dedicación. Y si lo entienden así, estás en esto. Y si no, déjalo. Y yo, francamente, asisto a todo porque creo que al final es la representación institucional y a la gente. Le gusta estar hoy aquí en el casco, pero le gusta que esté con ellos en Aguamanza, en Menijo, en el Camino de Llanas. En todo, claro. Y voy con total gusto. Y preparado para esta tarde, ¿no? Porque esta tarde es el momento grande con el Santísimo Señor Obispo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Y esta tarde, cuando las puertas de la iglesia de la Concesión abren, el corazón se para. Porque creo que es un momento emotivo y esta tarde lo quiero centrar en, desgraciadamente, más de las 30 personas que han fallecido en este municipio por el COVID. Y quiero tener un recuerdo especial de corazón con ellos y con sus familias, que no tocándole, desgraciadamente, el COVID se los ha llevado. Y bueno, quiero tener ese recuerdo especial en este corpus ya normalizado. Qué mejor que hacerlo en este día, ¿no? Efectivamente. Que es importante y es... Bueno, nos quedan días por delante, días de grandes fiestas que culminarán con esa romería, pero ya está preparado para vivirlas absolutamente todas, ¿no? Sí, ya mañana tendremos baile de magos, tendremos la subida de los santos el sábado, romería el domingo, festival de porcas el lunes. Al lunes. Y el cierre de este año va a ser los sabandeños que lo hemos trasladado para el martes. Bueno, ah, vale, vale, que hay cambio, que hay cambio. Eso, entonces, como llovió el lunes, martes 28, a las 21.30 horas, en la Plaza Francia Alfaro, como siempre, los sabandeños tendrán el honor de cerrar las fiestas patronales del año 2021. Qué bonito, qué me gusta a mí. Otros años, no he podido verlo in situ, pero he estado de casa y la música de los sabandeños baña la orotada y lo escuchas, oye, y también se te para el corazón un ratito. Sí, son ya casi 40 años. Impresionante. Y Elfidio, aunque la salud no la tiene muy bien, pero vendrá otra vez este año y estará acompañándonos en el concierto sabandeño del próximo marzo. Un abrazo, Elfidio, porque es un hombre maravilloso, encantador y siempre nos ha abierto las puertas de su casa, de su corazón cuando ha tenido que contarnos cualquier cosa y su voz. Así que un abrazo para él. Y, alcalde, ¿qué le voy a decir? Que disfrute de cada momento, que las fiestas cuesta mucho prepararlas, pero se nos pasan volando. Muy rápido. Volando, eso sí, de verdad, no nos da tiempo. Así que las disfrute y que felicidades un año más porque la villa está preciosa. Yo creo que la gente está encantada y esto es una inyección que hace falta a esta isla de Tenerife. Así que felicidades, ¿qué le voy a decir yo? A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Un abrazo. Bueno, pues ya lo han visto el señor alcalde en la villa de Laurotava y nosotros seguimos en directo. Vamos a ver si tenemos, a ver qué me dicen los compañeros, si tenemos a la siguiente persona que vamos a entrevistar en el día de hoy. Y recuerden, estamos en Canal 10 Televisión, disfrutando de las alfombras, de los alfombristas que recorren cada una de estas calles que están vestidas de gala. Que las alfombras este año, y como siempre, pues están hechas incluso del colectivo de Puente Areas. Que los de Puente Areas, de ese municipio peninsular, vienen hasta nuestra isla y nosotros vamos hacia allá y también confeccionamos allá las alfombras. Los tendremos aquí con nosotros en un ratito. De la misma forma que tenemos y disfrutaremos de diferentes personas que van a estar con nosotros en este directo en Canal 10 Televisión. Además, recordarles también que la alfombra central, ese tapiz central, que a lo largo de los días, son muchos los días que han estado confeccionando esa alfombra, como bien decía el alcalde, está confeccionada con arenas del Teide. Y además, este año especialmente, que le damos un abrazo tremendo a todas las personas de la isla de La Palma, de esa isla amiga, está confeccionado también con arenas de ese volcán. Un guiño a La Palma. Por otra parte, como dice de Ucrania, no podemos callarnos, tenemos que alzar nuestra voz y nuestras fuerzas para estar en contra de todo lo que está pasando y decir que no a la guerra. Tenemos que ser fuertes entre todos, unirnos y protestar. Y cómo no también a ese guiño, al medio ambiente, como dice el alcalde. La Orotava está en fiestas. Como ha dicho, nos queda por delante Baile de Magos, nos queda por delante la romería. Los sabandeños que visitan también estas fiestas como cada año. Son muchos años los que llevan los sabandeños disfrutando con nosotros, nosotros con ellos. Y toda la gente quiere acercarse hasta aquí, hasta la Villa de La Orotava, para, como le digo, disfrutar de estas fiestas y de estas alfombras. No sé si podemos ver imágenes del tapiz central y de esas alfombras para que ustedes desde casa también con nosotros, con Canal 10, puedan disfrutar de esas imágenes y de ese arte que se vive en la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este año sí, este año en La Orotava vuelve la fiesta. Y con la fiesta, los sabandeños y el concierto de la escalera. Los sabores y matices de nuestros excelentes vinos, las alfombras que cumplen 175 años y hay que celebrarlo. Vuelve el inmenso tapiz de arenas del teléfono, el corpus Christi a recorrer las calles, el esplendor villero, la magia del arte efímero. Otra vez los aromas, los sonidos, la alegría, las mesas bien servidas en el baile de magos, la feria de ganado, las folías, las isas, los santos en la subida, los fuegos rompiendo la noche. Y vuelve la romería, las carretas y las parrandas, porque este año sí, este año La Orotava está de fiesta. Continuamos en directo aquí en Canal 10 Televisión, en directo desde la Villa La Orotava, celebrando estas fiestas y este su día grande, el día del corpus Christi 2022. Recuerden que desde muy temprano se están confeccionando esas alfombras, las calles respiran puro arte y como no, este tapiz central del que hablaremos con más profundidad dentro de unos minutos. Pero ahora queremos saber, pues con la cantidad de gente que se acerca a ver las alfombras y no solamente este día, sino además a lo largo de todas las fiestas, queremos saber pues cómo se organizan desde el ayuntamiento con el tema de la seguridad. Para eso tenemos a su concejal, al concejal de seguridad, a don Narciso Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos, muy buenos días. Bueno, encantada como siempre, un año más, como le decía a don Francisco Linares, ya son muchos años disfrutando de estas fiestas de la Villa y esperamos que como siempre otro año más salgan, de momento está saliendo perfecto, con el respeto de la gente y con la tranquilidad, pero eso sí, también con las medidas de seguridad que se toman, ¿no? ¿Cuáles son las de este año? Hombre, era un año muy peculiar por muchos motivos, sobre todo porque estamos saliendo de las circunstancias que todos conocemos de carácter sanitario, unas fiestas que cuando empezamos a planificarlas estamos trabajando con distintos escenarios. Sabíamos que teníamos medidas restrictivas, podían levantarse las prohibiciones o no, la verdad que fue muy complicado al principio, sabíamos que teníamos que hacer fiestas, la gente tenía ganas de fiestas y yo creo que también nos lo merecíamos. Finalmente hemos podido afrontar unas fiestas con toda normalidad, pero la verdad que los primeros meses de trabajo fueron muy complicados porque había que plantear distintos escenarios, distintas situaciones. Afortunadamente, como digo, estamos en unas fiestas casi como si estuviéramos antes de la pandemia, cosa que nos alegra muchísimo, que la alegría haya vuelto a las calles, que nos podamos ver las caras de nuevo, cosa que también estábamos anhelando todo. Y bueno, el dispositivo de seguridad se diseña, primero garantizando que las fiestas sean seguras, pero también que la seguridad no sea un impedimento para que las fiestas se puedan celebrar en todo su esplendor. Las medidas tienen que aplicarse, los recursos tienen que estar ahí, pero no tienen que ser un impedimento para el desarrollo de todos los actos. Y sobre todo en unas fiestas tan peculiares como estas, porque son una semana muy, muy intensa, yo creo que en muy pocos municipios se da esa característica de que todo sea tan seguido. Créeme que es un auténtico reto para todo el dispositivo de seguridad, porque esos hombres y mujeres tienen los tiempos de descanso muy, muy eliminados. Yo siempre pongo en valor, hay que pensar en todas esas personas que se pierden muchos actos de su fiesta, que pierden muchos ratos con su familia, para estar pendiente de todos y cada uno de nosotros. Anoche el operativo terminaba sobre las 3 de la madrugada y desde las 7 de la mañana ya se podía en marcha de nuevo el operativo, primero con las medidas de tráfico, el dispositivo sanitario y todos y cada uno de los efectivos. En total son casi 200 personas las que están trabajando para ver por nuestra seguridad en estos días. Muchos de ellos no los vemos, pero son tremendamente importantes, desde los que están en el centro de coordinación de emergencia, atendiendo todas y cada una de las llamadas, el hospital de campaña que ya empezaba a funcionar en la tarde de ayer, es decir, hay mucha gente trabajando detrás de bastidores y desde luego para quien está al frente de este operativo, créeme que es un auténtico orgullo porque tenemos un lujazo de equipo. ¿Cuánto tiempo han podido estar preparando todo esto? Porque como bien dices, además hoy es festivo en la Orotava, son unas fiestas que no tienen respiro, o sea, se viven intensamente, se pasan rápido, todo hay que decirlo porque a nosotros queremos un poquito más, se nos pasan muy rápido, pero son totalmente intensas. ¿Cuánto tiempo previo como concejal de seguridad tienes que estar organizando? Bueno, pues créeme, empezamos desde finales de enero, tan pronto terminamos las navidades, son muchísimas reuniones de coordinación con los compañeros de fiesta, porque aquí hay que trabajar de la mano todos, y también con los distintos colectivos que participan en nuestras fiestas. Hace unos días terminamos de cerrar últimos detalles con el Liceo de Tauro, por ejemplo, en cuanto a la organización de la romería, y creemos también que todos los colectivos que participan en las fiestas tienen que estar implicados con los recursos de seguridad. Ninguna medida se toma por capricho ni por imperativo, todas las medidas están consensuadas y todo el mundo está implicado para que el desarrollo de los actos se haga de la forma más efectiva. Y sobre todo pensando en que esa máxima de que las fiestas sean seguras para nuestros vecinos y para las miles de personas que nos visitaban. Anoche, por ejemplo, en la presentación de la cosecha de los vinos, más las personas que estaban visitando ya el tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, las estimaciones de público que ha hecho la Policía Local estaríamos en torno a las 12.000 personas. 12.000 personas. 12.000 personas en nuestras calles, prácticamente sin ninguna incidencia, algunas asistencias sanitarias, porque es lógico, donde un número de personas tan amplio se reúne, pues es normal que esas cosas aburran. Pero todo eso es gracias al amplio dispositivo de seguridad. Hay mucha gente que nos llamaba, bueno, pues me han mirado la cantidad de policías que hay pendientes de nosotros. Yo creo que eso nos da tranquilidad. Sí, es verdad. Quienes venimos a disfrutar de la fiesta, el hecho de que la policía esté presente, creo que es una garantía de seguridad. Si yo vengo a pasarlo bien, a mí no me molesta que la policía está. Y si alguno viene a no pasarlo bien, son muy pocos, pero alguno puede venir, sabe que este no es su sitio, porque el dispositivo va a estar muy pendiente de él. Anoche ya veíamos en acción a nuestra unidad canina, por ejemplo, que es una de nuestras joyas de la corona, pues en esa labor de prevención de drogas y estará pendiente de todas nuestras fiestas, o los recursos de la unidad de drones que ya están actuando para darnos también una vigilancia desde lo más alto y estar pendiente de todos y cada uno de nosotros. No, no hay nada mejor que salir y estar tranquilo y saber que estás protegido, que estás cuidado, que sanitariamente también estás cubierto por cualquier cosa que pueda pasar. Pero yo quería hacerte una pregunta, Narciso. ¿Cuál es el acto que quizás lleva más complejidad por la cantidad de gente o la romería, no sé si además con los animales? ¿Cuál es el acto que es más complejo? Sin lugar a dudas, para el dispositivo de seguridad el acto más complicado es la romería. Hoy, por ejemplo, tenemos miles de personas en las calles, pero es un día que se caracteriza por la solemnidad, el público es extremadamente respetuoso con lo que se celebra en nuestras calles. Casi te diría, ahora que no nos oye nadie, que es el día que en la parte de la seguridad estamos más relajados, podemos más disfrutar de lo que estamos viendo en la calle, sin duda alguna sin perder de vista a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero suele ser un día muy tranquilo. Ya mañana la fiesta coge otro color, ya pasamos de lo solemne a lo popular, ya nos empezamos todos a divertir, hay muchísimas ganas de fiesta y el baile de mago ya empieza a ser la parte complicada del dispositivo de seguridad que nos dará en torno a las 7 a las 8 de la mañana que el centro de emergencias puede dar por finalizado el operativo. El sábado también es un día más tranquilo, con la feria de ganado, con la subida de los santos, y el domingo es el día más complicado, primero por la logística que la romería supone, por la amplitud del ámbito en el que nos estamos moviendo, desde el punto de salida casi en la rotonda de San Antonio hasta la Plaza de la Paz, una romería que tiene unas expectativas de 20-30 mil personas, entre públicos y participantes. Tremendo, ¿eh? La problemática de todas las carretas, este año además entra en vigor para nosotros la ley de bienestar animal, eso supone una máxima preocupación de la protección de los animales, ello nos ha llevado a limitar este año el número de carretas de la romería a un máximo de 65 carretas, no por una decisión caprichosa ni arbitraria, sino porque son el número de yuntas que hay disponibles, y por más que queramos no hay más yuntas. Sí, sí, porque si nos dejan, vamos. Efectivamente, si nos dejan, somos muy noveleros y podríamos llegar a noveleros, pero yo creo que 65 carretas es un número más que aceptable, todas las carretas históricas están incluidas, todas las carretas en propiedad de la rotava están incluidas, los que han quedado fuera, pues algunas personas que a lo mejor temporalmente alquilaban alguna carreta, se les ha explicado, lo han entendido, este año las yuntas jóvenes no pueden tirar de las carretas porque no lo permite la nueva normativa de protección de los animales, también tenemos que ser sensibles con ello y ir cambiando nuestra forma de actuar, va a haber también un equipo muy pendiente también de esos animales, hay dos veterinarios específicos para que igual que nosotros disfrutamos, tengamos la garantía de que los animales que participan en la romería también lo han hecho en condiciones de seguridad. Qué bueno, este año es... Ya normalmente siempre había un veterinario, pero este año además se suma a la organización la Asociación de Ganaderos de Tenerife, que va a estar muy pendiente de esta cuestión, y en el operativo de seguridad hay dos veterinarios, ante la mínima duda que podamos tener con el bienestar de cualquier animal, automáticamente van a intervenir, y si hay que retirarlo o sustituirlo, lo vamos a hacer sobre la marcha, es decir, vamos a estar tan preocupados de las personas como en este caso de los animales. Y te decía que nos preocupa también, porque evidentemente en la romería va acoplado, y es implícito la comida y el buen vino de la tierra. Y es bueno. Y cuando ya van pasando las horas, pues el vino va haciendo su efecto. Evidentemente eso es inevitable, y entonces pues las asistencias sanitarias son elevadas, hay un amplio equipo para preparar cualquier extracción, porque además es una romería que atraviesa todo el centro histórico, y eso es bastante complejo, con distintos recursos sanitarios, y fue un papel fundamental también protección civil. Y cuando la romería acabe, pues bueno, pues el que quiera terminar la fiesta tiene una gran verbena, y también estaremos pendientes para que se haga con seguridad, y que siempre haya algún pequeño incidente que se resuelve de una forma muy rápida. Pero cree que en general, nuestras fiestas son unas fiestas seguras, pero también lo son porque no bajamos la guardia, y porque contamos con un elemento muy importante, que es la colaboración, siempre lo quiero resaltar, de todos los vecinos y vecinas de la Orotava. Claro que sí, y yo doy fe, que yo estoy siempre en las fiestas también, aquí, y luego disfrutándolas, y las fiestas son totalmente muy animadas, pero con mucho respeto, y se viven de una forma muy segura. Felicidades, un año más, te deseamos que las disfrutes también, y aquí continuamos, muchas gracias. Gracias a ustedes, y aprovechar los micrófonos de esta casa, pues para invitar a todos los televidentes, que se acerquen a la Orotava en estos días, no solo hoy, día grande de nuestra fiesta, sino a partir de mañana, a esa parte más popular, esperemos que la meteorología nos acompañe, que estamos un poquito preocupados, con las predicciones, pero estoy seguro que San Isidro va a poner su mano, y vamos a disfrutar de una fiesta magnífica. Seguro que sí, Narciso, de verdad, muchísimas gracias, y nada, a disfrutar de la fiesta. Igualmente, saludos. Bueno, pues nosotros continuamos en este directo, en Canal 10 Televisión, les dejamos unos segundos, con las imágenes de esas alfombras, de ese tapiz central, y continuamos con más entrevistas. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y continuamos aquí en Canal 10 Televisión Ya saben en directo desde el Corpus Christi 2022 Madre mía como se están viviendo estas fiestas Este día grande aquí en la Villa de la Orotava Y estamos ahora con don Alexis Pacheco Es el concejal de fiestas de este excelentísimo ayuntamiento Y madre mía Alexis, buenos días Tremendo trabajo estos días Muy buenos días, sí, cansado Pero con una felicidad inmensa Y súper contento Al final estamos todos contentos Los colectivos, la comisión mixta Todos estamos muy contentos de cómo están saliendo las cosas Desde luego Parece que va todo rodado Hablamos con el alcalde de que son días muy intensos De que en estas fiestas casi casi que no hay respiro de los actos Es verdad que luego se nos pasan a todos Es mucho preparativo Pero se nos pasa muy rápidamente Pero bueno Nos gustaría saber un poco Y que nos cuentes un poco Los actos que tiene prevista esta fiesta de 2022 Sí, bueno Nosotros arrancamos con un programa de más de 105 actos Desde el 15 de mayo Estamos hablando que llevamos ya casi 45 días de fiesta Con las festividades San Isidro y Santa María a la Cabeza Ahí hemos tenido muchos actos Culturales, presentaciones, homenajes Grupos folclóricos, actuaciones Bueno, pruebas deportivas Hemos tenido de todo a lo largo de esta fiesta Y sobre todo se nos concentra La semana grande de nuestra fiesta Ahí no tenemos margen Es decir Lo que hemos hecho año tras año Tenemos que hacerlo Porque no tenemos margen de poner nada Porque no tenemos espacio No hay margen No hay margen Entonces nosotros comenzamos Pues desde el fin de semana pasado Con las diferentes festividades De los diferentes Corpus Santo Domingo La Perdoma San Juan Muy importante también Y después tenemos La semana grande Con el arranque del concierto de La Escalera Con los sabandeños Este año no se ha podido hacer Se nos hizo un día gris Nos llovió Y tuvimos que Tenemos que trasladarlo Para el día 28 Al final ya no son 45 días de fiesta Vamos a tener 50 días de fiesta No pasa nada No pasa nada Como sigamos así Vamos a seguir trasladando fiesta Nos da la Navidad Nos da la Navidad Pero bueno Gracias a Dios Ha salido bastante bien Ayer pudimos disfrutar De un día muy intenso Terminando esa alfombra Magnífica De la Plaza del Ayuntamiento Que tiene muchos significados Este año Muchos mensajes Y sobre todo Y sobre todo también Ese apoyo Al sector del vino Con esa presentación De la cosecha de vino Con más de 6.000 personas Que han participado Con más de 40.000 degustaciones De vino 15.000 tapas En los diferentes restaurantes Al final Un apoyo económico Y decidido Para el sector Muy 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 importante Y como no Hoy es el punto neurálgico Y central Que es la festividad Del Corpus Christi Que estamos disfrutándolo Por todo lo alto Con un montón de visitantes Porque he visto De todas las nacionalidades Tremendo Un montón de turistas Yo creo que ya tenemos Una proyección Gracias sobre todo A ustedes A los medios de comunicación A nivel nacional Internacional Y bueno Mucha gente ya conoce Lo que es el Corpus De la Otava Como concejal de fiestas Bueno El trabajo que habrás tenido Con todo el equipo No lo quiero ni imaginar Porque me decían Que estaban desde enero Como concejal de fiestas No sé desde Desde qué mes estarán Pero también muchos meses atrás Nosotros trabajamos de año en año Es decir Nosotros terminamos la fiesta Y ya en una semana Tengo una reunión Para valorar Arreglar Lo que haya podido salir mal Y mejorarlo para el próximo año Y poner más actos Para el próximo año Y actos diferentes Al final Es que no paramos Y sobre todo este año Que ha sido difícil Ha sido difícil Porque las restricciones Llevamos dos meses De que se acabaron las restricciones Es decir Nosotros teníamos una programación Completamente diferente A la normalidad Que tenemos ahora Claro Con respecto a Las posibles restricciones Que pudiéramos tener Efectivamente Nosotros teníamos un programa Completamente diferente Hemos puesto la maquinaria Al 200% Todos los colectivos Para dos meses Formar una programación normalizada Ha costado mucho O sea Ha costado mucho Son muchas horas Muchas tardes Muchas personas Que de forma altruista Deja a su familia a un lado Para estar ahí Para estar ahí Al pie del cañón Para que salga todo Perfecto Como estamos haciendo hoy Y como ha pasado Todos estos días Para que salga todo bien Sobre todo Esa es la parte De cuando llueve O cuando pase algo Que no haces un acto Que te da pena Porque señores Todo el trabajo Inmenso Que se ha elaborado Y que no se ha proyectado Porque ha llovido Pero bueno Gracias que estamos hoy Disfrutando Sí, sí, sí Hoy tiene muy buena pinta Y esperemos que la próxima semana Que es la segunda parte De lo que es el fin de semana La segunda parte de nuestra fiesta Que es San Isidro Labrador Y Santa María la Cabeza Pues el tiempo nos ayude Como dice el dicho San Isidro quita el agua Y pon el sol Y podamos tener una fiesta normalizada Claro que digamos Nos quedan ahora los actos Aparte de hoy Por supuesto El Santísimo en procesión Pero comenzamos con los actos populares El baile de magos La romería La cláusula con los sabandeños Bueno Un poco de todo Que me gustaría Que como concejal de fiesta Que me dicen ya Que no tengo mucho tiempo Con el concejal de fiesta Porque va de un sitio a otro No le da tiempo Y de hecho me dicen Un minuto, un minuto Esto es lo que tiene El directo sí me gustaría Que como concejal de fiesta Invitaras a la gente A acercarse hasta aquí A vivir esta fiesta Sí, bueno Yo invito a toda la gente Que disfrute Precisamente hoy Que tenemos un trabajo magnífico Tenemos 36 familias alfombristas Más de 2 mil alfombristas Haciendo un arte efímero Tan importante Que hace dos años Que no se ha podido hacer En lo que son en las calles Si no se ha hecho algo diferente Estos últimos dos años Y que podemos ver Todo ese trabajo Y sobre todo Esa participación de la gente Es una forma de dignificar Y valorar ese trabajo De los alfombristas hoy Y como no Esa segunda parte De nuestras fiestas La festividad de San Isidro De Santa María de la Cabeza Que vengan a disfrutarla Con responsabilidad también Es muy importante Baile Mago Subir a los Santos Feria de Ganado también Esa parte cultural y educativa De nuestras fiestas Esa feria de ganado Y como no Ese momento mágico Que es la romería Que termina esa semana grande Que también podamos disfrutarlo Con responsabilidad Porque tenemos que tener en cuenta Que ese billito sigue ahí Y que tenemos que ser muy prudentes Pero que podamos disfrutarla Y que podamos tener ya Una fiesta lo más normalizada posible Claro que sí Las puertas de la Villa de la Orotava Están abiertas A todo el que se quiera Acercar como dices Con responsabilidad Y con ganas de disfrutar Muchísimas gracias Alexis De verdad Y felicidades Felicidades porque un año más Y sobre todo después De todo lo que ha pasado Las fiestas están siendo un éxito Que sigan así Y que las disfrutes Muchas gracias Felices fiestas Gracias a ti Bueno si les parece Vemos las imágenes De lo que está ocurriendo En la Plaza del Ayuntamiento De todos los alfombristas Y volvemos en unos minutos Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Este año sí Este año en la Orotava Vuelve la fiesta Y con la fiesta Los avanceños Y el concierto de la escalera Los sabores y matices De nuestros excelentes vinos Las alfombras Que cumplen 175 años Y hay que celebrarlo Vuelve el inmenso tapiz De arenas del tele A la Plaza del Ayuntamiento El Corpus Christi A recorrer las calles El esplendor villero La magia del arte efímero Otra vez los aromas Los sonidos La alegría Las mesas bien servidas En el baile de magos La feria de ganado Las folías Las isas Los santos en la subida Los fuegos rompiendo la noche Y vuelve la romería Las carretas y las parrandas Porque este año sí Este año La Orotava Está de fiesta El Corpus Christi La Fruta Tu tapón da para mucho Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona Muchas gracias por ayudarnos a ayudar Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad Y mientras tanto tú estás esperando Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad No puedes esperar por un internet de alta velocidad Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar Bienvenido a la red de Wi-Fi Canalias No esperes, contacta con nosotros Si abandonas un coche en la calle, tu ciudad es más peligrosa y contaminas el medio ambiente Por tu seguridad y la de todo el mundo, no abandones tu vehículo en la calle Área de Seguridad y Emergencias, Ayuntamiento de los Realejos ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! 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 En un millón. El Corpus Christi a recorrer las calles, el esplendor villero, la magia del arte efímero, otra vez los aromas, los sonidos, la alegría, las mesas bien servidas en el baile de magos, la feria de ganado, las folías, las isas, los santos en la subida, los fuegos rompiendo la noche. Y vuelve la romería, las carretas y las parrandas, porque este año sí, este año la Orotava está de fiesta. El Corpus Christi a recorrer las calles, el esplendor villero, la magia del arte efímero, otra vez los aromas, los ascensos en la subida, las carretas y las carretas. Deposítalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona Muchas gracias por ayudarnos a ayudar Los grandes operadores de fibra son lentos oterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad Y mientras tanto tú estás esperando Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad No puedes esperar por un internet de alta velocidad Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar Bienvenido a la red de Wi-Fi Canalias No esperes, contacta con nosotros Si abandonas un coche en la calle, tu ciudad es más peligrosa y contaminas el medio ambiente Por tu seguridad y la de todo el mundo, no abandones tu vehículo en la calle Área de Seguridad y Emergencias, Ayuntamiento de los Realejos ¡Gracias! 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 Alexis González, que hayan querido que estuviéramos representando a la isla de La Palma, nuestro municipio, y por tanto también a la isla de La Palma con esas estructuras, con esos dos arcos que han sido elaboradas exclusivamente para este corpus de la Orotava, que tienen además un significado, yo creo que es muy especial, hecho por un diseñador de mazo que diseña nuestros arcos, Roberto Martín, al de aquí le mando un abrazo, no ha podido estar por problemas personales, pero que ha diseñado y el significado es, si te colocas en el atrio principal del ayuntamiento, mirando hacia el frente, la estructura de la izquierda es la silueta de la isla de La Palma y los corazones, cada corazón lleva el nombre de todas las islas, de las siete islas, la graciosa de todas, y significa que todas las islas van navegando hacia La Palma y esa navegación es el apoyo, el cariño y toda la solidaridad que nos dieron a la isla, a todos los palmeros y palmeras durante la erupción volcánica. Y la estructura, el arco que está a la parte derecha de la alfombra, es la isla de La Palma, la silueta de la isla de La Palma, con una flor central y con los corazones, y en esos corazones, es la flora que nace o que surge en la isla de La Palma después de la erupción, que es la Viola Palmenzi, y es ese cariño que nosotros desde La Palma queremos devolverle a las islas canarias, a todo el resto de nuestras islas hermanas, por todo ese apoyo, cariño y solidaridad que nos dieron durante todo el tiempo, que nos dieron y que nos siguen dando. Y qué bonito, después de todo lo que especialmente, como bien dice, ha pasado La Palma, no solamente el COVID y demás, sino el golpe además con el tema del volcán, qué bonito poder vivirlo ahora, poder disfrutarlo ahora y poder tener esa hermandad ahora con la Orotava desde Mazo, toda La Palma por supuesto, me imagino que también es un orgullo, ¿no? Pues la verdad que sí, porque después mirando hacia detrás todo lo que hemos sufrido, hemos pasado, poder estar aquí hoy representando a toda la isla, porque digo, no solo representamos al municipio de Villa de Mazo, sino también representamos a la isla de La Palma, es muy importante, y yo lo vivo además como representante público y también como vecina de La Palma y de mi municipio, así que yo estoy muy contenta y muy feliz, y de aquí pues aprovecho para agradecer la oportunidad también que nos han dado, porque también, bueno, pues es bastante importante, la Villa de La Orotava es un corpus que se proyecta a nivel nacional e internacional y darnos la oportunidad, porque es la primera vez que estamos en la plaza principal, la verdad es que es también de una gran ayuda para nuestra isla. Bueno, y para hacernos una idea, alcaldesa de Mazo, para invitar a todo el mundo también a que disfrute y que visite, no solamente La Palma, sino también el municipio de Mazo, ¿cómo se viven allí las fiestas? ¿Cómo se vive allí también el corpus? ¿Es similar al de La Orotava? Aunque a lo mejor no hayan, igual en menor escala, ¿pero es similar? Yo creo que el sentimiento es el mismo, el sentimiento es el mismo y la devoción es la misma, solo que nosotros tenemos, nuestros arcos son arcos en verticales y es un proceso un poco más laborioso porque es de arcos de carpintería, de madera, de hierro, que hay que plantar, que llevan meses trabajando y que son posibles gracias al trabajo voluntario, altruista y desinteresado de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, que llevan meses trabajando porque no ponemos nada artificial, todos son pétalo a pétalo, hojita a hojita, que hay que recolectar, que hay que secar, que hay que abrir o que hay que picar, que hay que cortar, que hay que preparar para después llegar allí a esos locales de enrame, sentarse horas tras horas de lunes a lunes a enramar, hojita a hojita y la verdad es similar, es similar, porque yo creo que lo que importa aquí es el sentimiento que le ponga y la devoción y el cariño y yo creo que en eso no... Y el trabajo que hay detrás, porque lleva mucho trabajo artesanal. Lleva mucho, es un trabajo meramente artesanal, manos artesanas las que elaboran nuestros arcos, pero yo creo que el cariño, el cariño es el mismo y se parece mucho al de aquí, el recibimiento y la verdad es que creo que es lo que debe primar, es algo que tanto aquí como allá, es conservar y difundir este patrimonio inmaterial que es único, irrepetible y que debemos proteger porque es un legado que nos dejaron nuestros abuelos y es el mismo que nosotros tenemos que dejarle a nuestras generaciones venideras, así que hay que seguir con esta tradición porque la verdad es que es maravilloso. ¿Y cómo están sintiendo ahora estas tradiciones y esta, digamos, vuelta a la doble normalidad con todo lo que ha pasado en La Palma, de los palmeros y palmeras, cómo se está viviendo allá? Cuando nos planteamos el hacer o no hacer arcos, porque el corpus, porque estábamos todavía en pandemia, porque es una fiesta que no puedes programar de en un mes, nos reunimos con todos los barrios y todos decían lo mismo, no tenemos miedo a la pandemia, la pandemia pasó, necesitamos salir, necesitamos volver a la normalidad, a recuperar, al trato con los vecinos, a hablar, llevábamos dos años casi metidos en casa, con ese miedo, porque es nuestra forma de sentir, es nuestra edición, gracias, la que nos une como municipio y en ese sentido la gente lo ha acogido muy bien y la verdad es que muy bien, muy bien. Nos alegramos muchísimo, sabemos que como alcaldes obviamente tienen muchísimos actos siempre a los que atender, pero ¿podrá quedarse, además del día de hoy, en algún otro día para disfrutar de la fiesta de la Villa Laurotava? No, me queda mucha pena, hoy sí podré disfrutar de esa misa y procesión a la que tengo el honor de asistir y estar encantada, pero no, me gustaría quedarme para el baile típico, pero no puedo, este fin de semana tenemos actos también debido a nuestra festividad del corpus, tenemos preparado para el sábado y domingo una feria de artesanía creativa con artesanos y artesanas a nivel regional de todas las islas y debemos estar allí pues para también darles ese agradecimiento y esa acogida a nuestros artesanos. Pues nosotros lo que queremos es invitar a toda la gente que se acerque a la isla de La Palma, que sabemos que ha tenido muchas visitas, todos hemos querido ver el volcán, todos hemos querido visitar La Palma, todos hemos querido ser solidarios con La Palma, pero que sigamos, que sigamos apoyando La Palma, que no quede ahí, sino que sigamos a lo largo de los años porque lleva un proceso muy, muy largo, entonces no queremos que se olvide sino que lo visiten, aprovechamos ya para que visiten el municipio de Maso que es realmente precioso y poder disfrutar también de esas fiestas, que también vayan todos a esas fiestas y que disfruten también de la artesanía porque hay grandes artesanos en la isla de La Palma, los he visto que muchas veces vienen también a la isla de Tenerife o viceversa y podemos ver el arte que también hay en La Palma, así que nos alegramos mucho de que esté aquí y sobre todo esperemos que vuelva. Por supuesto, estaremos encantados, siempre que nos inviten estaremos encantados porque como te digo es un verdadero honor y privilegio poder estar aquí, así que cuando quieran aquí volveremos a estar. Muchísimas gracias, invitamos a todos también a que se acerquen a ver el tapiz central, ese magno tapiz porque tiene ese abrazo, ese guiño a La Palma y es espectacular y los arcos porque de verdad que es arte que hay que ver en la tele y también hay que verlo de cerca porque se aprecia también de otra manera. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias a ti. Disfrute de la fiesta. Igualmente, felices fiestas para todos. Bueno, si les parece, les dejamos con ese tapiz nuevamente y ahora que hemos hablado con la alcaldesa, así pueden ver ese detalle de los que hablábamos, esos arcos de mazo. Nada, gracias a ustedes. Ay, la hay en micro. Ay, perdón, sí, sí. Ay, la hay en micro. Ay, la hay en micro. Este año sí, este año en La Orotava vuelve la fiesta y con la fiesta los avanceños y el concierto de la escalera, los sabores y matices de nuestros excelentes vinos, las alfombras que cumplen 175 años y hay que celebrarlo. Vuelve el inmenso tapiz de arenas del telde a la plaza del ayuntamiento, el Corpus Christi a recorrer las calles, el esplendor villero, la magia del arte efímero. Otra vez los aromas, los sonidos, la alegría, las mesas bien servidas en el baile de magos, la feria de ganado, las folías, las isas, los santos en la subida, los fuegos rompiendo la noche. Y vuelve la romería, las carretas y las parrandas, porque este año sí, este año La Orotava está de fiesta. No me digan que lo que están viendo ahora mismo no es maravilloso, ese magno tapiz se ha tardado muchas semanas en confeccionar con esas arenas del Parque Nacional del Teide, con esas tierras y además con ese guiño, pues principalmente a la isla de La Palma, con esas tierras volcánicas, ese volcán de La Palma. Además de eso también, pues el grito de no a la guerra en Ucrania, que ha querido estar presente también en este día de hoy, este día grande en el Corpus Christi 2022, en esta villa de La Orotava. Y por supuesto, del que hablaremos en unos minutos también, un mensaje sostenible, un mensaje que lleva ese magno tapiz, del que hablaremos, como les digo, en unos minutos. Imágenes espectaculares, llenas están estas calles de la villa de La Orotava, de cientos de miles de personas que se acercan hasta aquí para poder disfrutar de este arte. Y arte que también tienen en el municipio de Puente Areas, de Galicia. Nada más y nada menos que desde 1983 estamos hermanados en esta villa de La Orotava con Puente Areas. Maravillosos hermanamientos, años llevan viniendo hasta aquí desde el 83 a confeccionar su alfombra, que después será pisada en esa procesión por el Santísimo. Hoy estamos con Miguel Bouzó, que él es el concejal de eventos, se dice allá en Galicia, concejal de fiestas. ¿Qué tal? Un placer, de verdad, tenerlos aquí un año más. ¿Qué tal? Pues muy buen día. El placer es nuestro de poder estar aquí y de poder seguir reforzando ese hermanamiento que nos lleva uniendo a las dos villas casi ya desde hace 40 años. Qué bonito. ¿Cómo lo viven cada año? No solamente el venir hasta acá, sino también por supuesto desde la Villa La Orotava se va hasta Puente Areas. ¿Cómo lo viven cada año que tienen que venir a Tenerife? Pues la verdad que lo vivimos con mucha emoción, con mucha ilusión, porque el corpus más allá de todo lo que se ve, por detrás hay una parte muy importante que está también en lo sentimental, en el encuentro entre personas, en la convivencia, en la parte de ese contacto social que además es ahora tan necesario después de la pandemia que nos arrebató un poco ese contacto social y además, por desgracia, muchas vidas. Pero ahora estamos en ese momento de recuperar ese contacto social y para nosotros es muy importante recibir cada año a esa delegación de la Villa La Orotava y por supuesto nosotros venir también hasta aquí. La verdad que, como te decía, con muchísima ilusión y que además da gusto cuando pasea la gente por el lado de tu alfombra y te dice, ostras, los gallegos, que tantas veces venís aquí y que aparte estamos situados, tenemos una similitud que cuando viene la Villa La Orotava a Puente Areas se sitúa justo delante de la iglesia y nosotros cuando estamos aquí en la villa pues también lo hacemos en el mismo sitio, delante de la iglesia de la Concepción. Por lo tanto, para nosotros es un auténtico lujo poder estar aquí acompañándonos. ¿Y cómo se viven las fiestas en Puente Areas? ¿Son similares al Día del Corpo o al de la Villa La Orotava? Sí, el ambiente es similar. Nosotros siempre decimos que es una explosión de color, una explosión de, en nuestro caso, un poquito más de aroma quizás porque utilizamos unos materiales, claro, nosotros no utilizamos arenas volcánicas, en Puente Areas no tenemos arena volcánica, pero sí que tenemos mucha flor natural y utilizamos flores que en muchos casos son bastante aromáticas. Entonces, ya desde las semanas previas en las que se va trabajando en la confección de los materiales, en ese desoje, pues se vive con un aroma espectacular que yo le recomiendo a todos los espectadores que puedan que se acerquen a vivirlo un día en Puente Areas, además de, por supuesto, vivirlo aquí en la villa todos los años. Pero sí que es un ambiente fantástico. Es un poco similar a cómo se vive aquí. Y la gente entra en el recorrido, hace todo el recorrido, comenta, fotografía. Bueno, es un poco ese ambiente festivo y esa unión, porque es lo que se ve también un poquito en cada alfombra, que es una unión de muchas personas que deja a un lado sus diferencias para trabajar en ese día con un objetivo común que es la confección de la alfombra floral. Por lo tanto, sí que hay muchísima similitud con ese ambiente. ¿Cuántas personas se han trasladado en este año aquí a la Orotava desde Puente Areas? ¿Y qué clase de alfombra están confeccionando? Pues nosotros, la delegación, digamos oficial, está formada por 12 personas. Son seis alfombristas, cuatro músicos, que también los tenemos por ahí amenizando en las calles, un grupo tradicional de cuatro músicos. Y venimos dos personas de la corporación, dos concejales. Pero además, cada año siempre nos acompañan personas que por su cuenta, pues vienen, participan, también colaboran en la alfombra. Y más allá de esas 12 personas, estamos hablando de que en el hotel en el que estamos había un grupo de 20 personas ya de Puente Areas, que no solo eran de la delegación, sino que venían por su cuenta, porque ya tienen aquí amistad. ¡Qué bonito! Y que año a año también se va aumentando esa presencia de puenteareanos aquí en la villa. Y en lo referente a lo que me preguntabas de cómo está siendo la alfombra, pues es una alfombra de 50 metros cuadrados, tiene dos elementos principales. Uno es un elemento religioso, que simboliza el corazón de Jesús, y el otro es un elemento floral, es una flor grande. Están ambos elementos rodeados por un círculo de rosas rojas muy llamativo. Y después, pues, unos, digamos, micromotivos florales que rodean. Bueno, pues esos dos motivos principales. Y después lleva todo con un marco en color morado. Por lo tanto, yo creo que es, bueno, está mal que lo diga yo, pero creo que es espectacular el resultado que está quedando, porque se estaba ya terminando ahora en los últimos minutos, ya estaba prácticamente terminada. Por lo tanto, yo creo que el resultado va a ser espectacular. Bueno, yo puedo decir personalmente que cada año que he vivido esta fiesta siempre ha ido a ver también la alfombra. Yo creo que como la, sobre todo la mayor parte de los villeros, que sabemos que está la de Puente Areas, siempre ha ido a ver. Y realmente hay que apreciar el arte también que se respira en Galicia, porque, madre mía, tremendo los diseños que hacen. Igualmente, todas las alfombras, desde luego, yo creo que cada año suma la experiencia y que cada año, si cabe, se van superando. Pero, desde luego, tenemos que ir a ver las de Puente Areas en directo, porque además se aprecia mucho por esas calles. Como dice, si tiene ese olor, esas flores. Y un arte diferente, similar, pero con sus diferencias. Y, desde luego, para ir a verlo. Nosotros estamos encantados. Esperemos que, esto es desde 1983, esperemos que continúe y continúe la tradición. Que no termine nunca. Exacto. Que no termine nunca. Que sigamos disfrutando, tanto de ustedes como de ustedes, de nosotros, que compartamos culturas y que compartamos historia. Y les deseamos lo mejor del mundo. ¿Podrás quedarte aquí unos días a disfrutar del resto de la fiesta? Sí, estaremos aquí unos días. Estaremos también en la Romería de San Isidro del domingo, que esperemos que el tiempo nos acompañe. Y, bueno, sí, que estaremos también unos días, ahora ya una vez confeccionada la alfombra, pues descansando y podiendo también disfrutar un poquito de la isla, ¿no? Aprovechando este viaje para disfrutar, pues, los parajes preciosos que tenemos aquí en la isla y que, bueno, pues aprovecharemos también estos días para poder contemplarlos y disfrutarlos. Pues nosotros, como no, invitamos también a toda la gente de nuestra isla y a toda la gente que nos ve que aprovechen y que visiten Galicia, que visiten Puente Areas. Y si es por esta fecha, bueno, un poquito antes, cuando es su Corpus Christi, ¿qué día se celebra? Pues nosotros lo hacemos en el domingo anterior. El domingo anterior. Nuestra fecha fue el domingo. Hacemos las alfombras el sábado de madrugada, se hacen las alfombras de madrugada, a partir de las 10 de la noche se empiezan a confeccionar y es el domingo al mediodía cuando pasa la procesión y deshace esas alfombras. Por lo tanto, pues eso, es todo un fin de semana de intensa actividad para que el domingo por la mañana amanezca un kilómetro de calle, pues enganadas con esos tapices florales que son, bueno, pues fantásticos. Pues a todos los apasionados del Corpus, primero a Puente Areas y después nos venimos a la Villa de la Orotava. Miguel, muchísimas gracias. Un placer y te deseamos de corazón a ti y a todos los que han venido desde Puente Areas que disfruten intensamente esta fiesta. Un placer. Pues muchas gracias a ustedes, el placer es nuestro. Muchas gracias. Les dejamos en directo, ya lo saben que estamos en Canal 10 Televisión, les dejamos con imágenes de lo que ahora mismo está sucediendo en directo. Gracias. 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 Este año sí. Este año en la Orotava vuelve la fiesta. Y con la fiesta, los avanceños y el concierto de la escalera. Los sabores y matices de nuestros excelentes vinos. Las alfombras, que cumplen 175 años y hay que celebrarlo. Vuelve el inmenso tapiz de arenas del tele a la plaza del ayuntamiento. El Corpus Christi a recorrer las calles, el esplendor villero, la magia del arte efímero. Otra vez los aromas, los sonidos, la alegría, las mesas bien servidas en el baile de magos, la feria de ganado, las folías, las isas, los santos en la subida, los fuegos rompiendo la noche. Y vuelve la romería, las carretas y las parrandas, porque este año sí, este año la Orotava está de fiesta. Tu tapón da para mucho. Almaceno los tapones de en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wifi Canalias. No esperes, contacta con nosotros. Si abandonas un coche en la calle, tu ciudad es más peligrosa y contaminas el medio ambiente. Por tu seguridad y la de todo el mundo, no abandones tu vehículo en la calle. Área de seguridad y emergencias. Ayuntamiento de Los Realejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Aquí en directo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Yo me quedé bastante corta. ¿Qué? 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 ¿Qué bonito. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con esto? ¿Qué? 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 No. 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 son unos añitos 2005 pero si nos ponemos a hacer cuenta si han pasado unos unos pocos años bueno y este año cuéntenos la alfombra de la hermandad te refieres al tapiz central y bien también central pues eso fue es prácticamente para nosotros para los labradores una sorpresa porque realmente el ver en ese tapiz central a san isidro luego con todo es maravilloso vamos a ver nosotros lo que queríamos realmente no es lo que queríamos sino que se mostrase esos 400 años de san isidro es decir la canes la canonización de los de san isidro exactamente que ahora los 400 años que pasa que hicieron la alfombra por lo visto y se dejó olvidado un poco el tema pero se pudo subsanar y tenemos en el tapiz central a nuestro san isidro un orgullo para usted es tremendo totalmente y cómo viven desde la hermandad un día el día grande este día de corpus christi esta tarde esa procesión el santísimo efectivamente hay muchos hermanos de la hermandad que pertenecen a la hermandad del santísimo entonces pues la dedicación que ellos tienen también es otra igual que es diferente a la de san isidro pero se vive se vive con mucha pasión con mucho orgullo con mucha con mucha devoción para el villero el jueves de corpus es algo tan importante como para otra persona cualquier otra cosa si lo viven efectivamente lo vivimos pero muy pero interiormente con muchísimas ganas y con mucho mucho fervor por supuesto y luego están ya después las fiestas que van dejando el viernes la parte más popular efectivamente todo lo que era toda la popularidad de las fiestas juanjo pero desde la hermandad casi casi que terminan las fiestas y continúan trabajando de cara bueno a todo el año y a las próximas efectivamente nosotros no paramos es decir ya programamos las cosas vamos programando durante todo el año otra cosa que les quería comentar también es que para el próximo año como hermandad cumplimos 25 años entonces ya esto está viniendo pues se nos está viniendo un poquito el tema sino que sí porque la gente ya muchos peninsulares ya quieren venirse para acá te explico esto porque vamos a ver nosotros vamos a los congresos de hermandades de san isidro y santa maría de la cabeza a la península en sitios diferentes entonces el último que fueron los compañeros pues comentaron este tema de los 25 años que vamos a celebrar el próximo año y nada se apuntaron pero vamos ya llevamos por una cantidad no te puedo decir exactamente pero sobre los 30 40 aproximadamente entonces claro esta gente viene con desbordados van desbordados ellos vienen con sus trajes regionales etcétera etcétera y nosotros pues tenemos que también también mostrar pues lo mejor de los claro por supuesto se lleva mucho preparativo efectivamente entonces claro hay que formar ahora una pequeña comisión para empezar a trabajar con el tema no dejarlo no olvidarlo y esto para el próximo año pues pueda ser una realidad mucho trabajo vamos por delante pero lo importante es que lo hacen con devoción lo hacen con ganas y lo hacen con mucho amor con muchas ganas y con mucho amor si es lo importante si les iba a comentar también de que es algo muy bonito la misa del domingo la misa de los labradores una misa ofrenda con un grupo folclórico que toca la misa canaria yo sí invitaría a todo el mundo a que viniese a esa misa porque realmente es algo extraordinario pero extraordinario de verdad pues ahí queda la invitación que vayan a esa misa que como dicen que como bien dice juanjo no tiene no tiene desperdicio hay mucho ambiente mucha fe mucho fervor y mucha ilusión y se vive intensamente muchísimas gracias les deseamos toda la suerte del mundo y estaremos pendientes de esa hermandad muchísimas gracias a ustedes un placer bueno y nosotros de esta forma casi casi que vamos terminando este directo hemos estado aquí en directo con canal 10 televisión con su televisión local con su televisión de tenerife hemos podido disfrutar de diferentes personas que se han ido acercando y nos han mostrado sus emociones sus sensaciones sus sentimientos porque mucho es el sentimiento que se vive hoy aquí en esta villa de la orotava las calles del casco histórico están vestidas de gala y recuerden que esta tarde está la santa misa en esa iglesia de la concepción en esa llamada con mucho cariño como la llamamos la catedral de del norte así que si les parece y si les apetece pueden acercarse también para vivirla aquí para ver como el santísimo en procesión llegará hasta esta plaza del ayuntamiento donde se encuentra ese magno tapiz elaborado con esas arenas del té y de esa tierra también del volcán de la palma así que nosotros sin más les deseamos que disfruten de cada minuto de estas fiestas de la orotava la que están totalmente invitados por mi parte decirles que estoy encantada de estar aquí en canal 10 televisión que un abrazo a todo el equipo de compañeros que no ha parado a lo largo del día de hoy para ofrecerles lo mejor de nosotros y también a nuestro querido director a sandro pérgola un abrazo enorme y nos vemos muy muy pronto aquí en canal 10 televisión un saludo y por supuesto quédense con nosotros este año sí este año en la orotava vuelve la fiesta y con la fiesta los sabaceños y el concierto de la escalera los sabores y matices de nuestros excelentes vinos las alfombras que cumplen 175 años y hay que celebrarlo vuelve el inmenso tapiz de arenas del telde a la plaza del ayuntamiento el corpus christi a recorrer las calles el esplendor villero la magia del arte efímero otra vez los aromas los sonidos la alegría las mesas bien servidas en el baile de magos la feria de ganado las folías las isas los santos en la subida los fuegos rompiendo la noche y vuelve la romería las carretas y las mandas porque este año sí este año la orotava está de fiesta la ootava y y y y y y y y Gracias por ver el video.